Desde Saelén del Gallego, Pirineo Aragonés, comenzamos la ruta hacia la cima del Balaitús. Seguimos el río de aguas limpias, que nos lleva al refugio de Rey Espumoso, a 2200 metros de altitud. ¡Gracias por ver el video! En nuestras mochilas cargamos con todo lo que vamos a necesitar durante los próximos días. Cuerdas, pisos, frenos, crampones, violets, comida para varios días y material de bivar. Ya hemos llegado a lo que será nuestro campamento durante unos días. Es momento de cenar, descansar y disfrutar de lo que estas montañas nos ofrecen. Chequeamos los partes climatológicos una vez más. Hay alguna probabilidad de lluvia, algo de viento, pero aún así comenzamos al amanecer nuestra extensión. El paisaje se vuelve abrupto, solo roca y nieve en nuestro horizonte. Dos horas nos separan de la pared, que nos llevará a la cima más alta de alrededor. Llegamos a pie de vía. Destrepamos la rimaya y nos preparamos para los nueve largos que nos esperan. Algunos de ellos los empalmaremos para ahorrar el mayor tiempo posible. Esta vía hace honor a su nombre, el espolón elegante, que transcurre por unos gendarmes muy evidentes. Lo que hace que sea una vía aérea, que nos regala unas espectaculares vistas de todo el circo. Es una ruta evidente, de roca sólida, en los largos más duros de quinto más, y algo más suelta en los grados inferiores. ¡Gracias! 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 Cuatro horas de escalada nos llevan a lo más alto. Disfrutamos de la asombrosa panorámica y planeamos nuevas ascensiones. Pero el tiempo en montaña es muy importante y emprendemos el descenso. Nos dirigimos hacia la brecha de la tour. Descendemos por el rappel día equipado, hasta el glaciar que nos lleva de regreso a nuestro campamento. Ocho horas de actividad marcan el fin de este precioso día de montaña en el Perineo Aragones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!